Nuestra historia es sobrenatural El primer día que te pude amar no se puede olvidar Eras alguien que muy especial Todo mi amor le quería entregar y lo conseguí Ese día toda la alegría en el mundo fue mía Tus ojos cafés me miraron y me enamoraron Y desde ese preciso momento no te pude olvidar Ay amor, empecé yo a cortejar Y después de algunos días por fin pude tu amor lograr Ay amor, hoy te llevo en mi corazón Te llevo aquí en mis sentimientos y en mis pensamientos Ya eres parte de mí Ese día toda la alegría en el mundo fue mía Tus ojos cafés me miraron y me enamoraron Y desde ese preciso momento no te pude olvidar Ay amor, empecé lo a cortejar Y después de algunos días al fin pude tu amor lograr Ay amor, hoy te llevo en mi corazón Te llevo aquí en mis pensamientos y en mis sentimientos Ya eres parte de mí Ya eres parte de mí Ya eres parte de mí Te llevo aquí en mis pensamientos y en mis pensamientos Y después de algunos días al fin pude tu amor